Hola amigos, vengo a hablar de un nutriente que a mi me encanta y es muy importante y tenemos una deficiencia tremenda que es el aceite omega 3. Entonces, es muy 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 importante y yo creo que no cruzaremos a día de hoy, aún somos conscientes de todos sus beneficios. El omega 3 es capaz de aumentar la vía anabólica de las más importantes que es la EGF1 para aumento de masa muscular y rendimiento deportivo. Además, regula testosterona, tanto la baja como la alta, normaliza, cosa que en síndrome de valores poliquísticos o para deporte, nos interesa aumentar el síndrome de valores poliquísticos y normalmente reducirla, es súper interesante. Tanto como aumentar masa muscular es importante, la EGF1 también es para mantener esa masa muscular y es que el omega 3 también tiene el efecto preventivo de la caquexia, de esa pérdida de masa muscular en edades avanzadas. Otro factor importantísimo es que regula la glucosa basal, disminuyéndola y mejora la sensibilidad de insulina, cosa que en diabéticos es muy 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 interesante y muy muy importante. También tiene factores beneficiosos para la microbiota, mejora el ratio bacteroidetes firmicutes, disminuye el ecobacter pylori, disminuye la cláusula neumonae, el clostridium, los firmicutes y las pseudomonas por último. Otro factor importantísimo del omega 3 que tiene beneficios y evidencias, como os dejaré en la cajita de abajo todos los papers, es que ha demostrado disminuir infecciones de tracto respiratorio superior. Incluso hay evidencia en COVID que hablaremos de él más adelante. O sea, para cualquier problema respiratorio es indispensable sin ninguna duda. En el factor en el que más se le conoce al omega 3 normalmente es por el colesterol y es que en el colesterol tiene mucha evidencia. Es capaz de reducir hasta los triglicéridos en sangre hasta un 30%, que es una barbaridad. Pero también disminuye el VLDL, que es el Very Low Density Lipoprotein, el LDL y mejora el HDL. O sea, de mejorar 3 colesterol estero, mejora y te mejora los triglicéridos. Es brutal, sobre todo para colesterol y los de los suplementos, para mí, más tops que existen sin ninguna duda. Tiene efecto también precursor de óxido nítrico, con lo cual es un efecto vasodiatador que mejora la circulación sanguínea. Y ha demostrado mejorar la función endotelial y mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Otro factor importantísimo es que ha demostrado reducir el riesgo de cáncer de pulmón, mejorar la formación fetal y disminuir la muerte prematura. Por eso, cuando estáis embarazadas, una buena herramienta es suplementar con ácido fólico, con colina y con omega 3. Para mí serían esos top 3 indispensables para una persona embarazada, una mujer embarazada. Otros factores positivos que tiene el omega 3, que no son pocos y me faltan muchísimos más, es que disminuye el síndrome premenstrual, esos dolores menstruales previos. Tiene mucha evidencia junto con el jengibre para mejorarlo. Y también disminuye la desmenorrea, el riesgo de desmenorrea. Cuando hay una desaparición de la menstruación, pues el omega 3 es una buena opción para desinflamar y se ha visto beneficiosa para que aparezca esa menstruación de nuevo y se normalice. En la función renal también tiene beneficios ya que disminuye la nefotoxicidad, también disminuye la incidencia de rechazo agudo cuando hay un trasplante. Y cuando hacemos un injerto, también ha demostrado el omega 3, mejorar la sobrevida del injerto. Que es algo súper importante, que yo creo que hemos de tener en cuenta, porque muchas veces lo que hacemos es tomar inmunosupresores, que sí, que está bien tomar un inmunosupresor, pero también tenemos que preparar el cuerpo en el cual se va a reactivar ese órgano de forma correcta para que haya una mejor sobrevivencia y haya una mejor sobrevida del injerto. El sistema cognitivo que tiene mucha evidencia, pero sobre todo la parte DHA del omega 3, ha demostrado el omega 3 mejorar. El estado de memoria, la atención, reflejos, disminuir el 50% el riesgo de TDAH, disminuir depresión, disminuir fatiga, disminuir estrés, ansiedad, Parkinson, Alzheimer, psicosis en casos de esquizofrenia, migrañas y epilepsia. Y en migrañas es bastante la evidencia que tiene, y es algo muy interesante, que esto justamente lo he tocado en otro vídeo, para disminuir esas recurrencias. También tiene efecto antiframatorio, que es algo por lo cual también el omega 3 se toma en la parte de EPA mucho, y es muy conocido, aparte de mejorar el colesterol, porque disminuye la interleuquina 1B, interleuquina 2, 6, cortisol, TNF-alfa y las citoquinas directamente. Por eso en artritis reumatoide, osteoartritis, nefropatía, artrosis, hipertensión, colon irritable, crón, asma, cáncer de diferentes tipos, lupus, isquemias, problemas de fertilidad, osteoporosis, tiene evidencia, el omega 3 como antiinflamatorio y que mejora esas patologías, y tanto mejora como las previene. También un factor muy interesante es que ayuda a la conversión de macrófagos M1 a M2, que son de los inflamatorios a los antiinflamatorios, que es una conversión muy importante cuando hay una lesión. Mejora el sistema respiratorio aumentando el V2 Max y mejora el rendimiento deportivo. Hay muchos papers que os dejaré abajo en la rejita como siempre, demostrando que hay mucha evidencia de mejora el rendimiento del omega 3. Mejora la función hepática, sobre todo como preventivo de hígado de sonar alcohólico, y aumenta la adinopectina, cosa que reduce también por otra vía los tiliceos en sangre, que ya hemos dicho que es más de un 30% que es una barbaridad. Disminuye también el riesgo de burceras estomacales, y otro factor que tiene es que si no sabemos si necesitamos omega 3, sobre todo nos tenemos que mirar si los ojos los tenemos muy secos o si tenemos las palmas de las manos agrietadas o los talones muy agrietados. El ratio de omega 3-omega 6 es una manera de verlo de forma fácil si están en un ratio correcto. Entonces, normalmente se recomienda un ratio de 3, más o menos 4, 3, 1, cada 1 omega 3, 4, 5, máximo 6 de omega 6, pero actualidad estamos 1, 20, con lo cual reducimos omega 6 mejor y aumentamos el aporte omega 3 para crear un ambiente más desinflamado. También del omega 3, como os decía, el tema de COVID tiene evidencia en un factor muy importante, y es en el riesgo de muerte en COVID-19. Cuando nosotros tenemos el COVID, tenemos más riesgo de muerte, si tenemos un ratio omega 3-omega 6, más favorable omega 6-omega 3, mucho más favorable. Si tenemos un ratio 1, 4, como os he dicho, 1, 5, 1, 6, se ha visto que hay más posibilidades de supervivencia de ese paciente crítico por el COVID. Otro factor muy interesante es que el omega 3, ya sabemos que tenemos el DHA y el EPA, que sabe diferenciar un fragmento, por decirlo, un tipo de ácido graso del otro, es que en el caso del DHA nos tenemos que ir a dosis para que sea efectivo de sobre 0,5 gramos a 1 gramo, aproximadamente por toma durante el día, que os diré cuándo hay que tomarlo. Si queremos más con efecto cognitivo, queremos un efecto más antiinflamatorio, tenemos que ir entre 2 a 3 gramos de EPA. Ya el DHA aquí ya no es tan importante, es este fragmento del EPA, ¿vale? 2 a 3 gramos de EPA por día. La posología preferiblemente es en la cena, en medio de la cena, ya que estamos generando enzimas como la lipasa, que se encargarán de digerir esas grasas, y es una buena opción tomarlo durante la cena para que no lo hicimos como fuente energética si lo consumimos por la mañana. Mejor en la cena. Y guardarlo en la nevera para que no se oxide, y si no le puede dar luz, mejor que no le dé luz, porque así tampoco se oxidará ni por la luz, ni se oxidará por el calor, ¿vale? En la nevera, al fondo, no en la puerta, es la mejor opción. Si no queremos un aceite de pescado, queremos una opción vegana, podemos optar por los aceites de krill, de dos patentes, que os dejaré abajo como siempre en la caja, NKO, Neptune Krill Oil, o Superba 2, que es otro aceite de krill también de muy buena calidad. Si buscamos un aceite de pescado de buena calidad, entonces tenemos que buscar un aceite de pescado sello IFOS. Sello IFOS es el que nos asegura que no hay ningún metal pesado, no hay ningún contaminante, no hay ningún microplástico o algo tóxico. Es una opción de la mejor calidad dentro del Omega 3. Sí que es verdad que si diferenciamos el aceite de krill con el aceite de pescado, el aceite de pescado tiene mucha más evidencia, pero el aceite de krill también es verdad que da menos reflujos, y también tiene menos metales pesados, porque obviamente en el aceite de pescado hay algún metal pesado, de dosis pequeñas, de dosis seguras, totalmente viables, es un sumo, pero el aceite de krill pues tiene menos acumulación de eso. Obviamente cuando tomemos aceite de pescado no lo tenemos ni con ningún bloqueador de grasas, ni que le dé mucho calor ni mucha luz, como os decía, ni con Omega 6. Si queremos aportar más Omega 3 no aportemos más Omega 6, que hay muchos suplementos que llevan Omega 6, Omega 3, Omega 9. Y Omega 3 si tiene casi nada, Omega 3 si tiene muchísimo Omega 6 y Omega 9. Omega 9 la aportamos con el aceite de oliva o el fruto seco. Y el Omega 3 es el más importante, entonces no buscamos un suplemento que lleve los 3, que lleve el que menos Omega 3, porque no estamos favoreciendo ese ratio. ¿Vale? Nada más familia, esto es todo lo que os quería decir sobre el Omega 3, os dejaré todos los pepes abajo, mi recomendación abajo, mis recomendaciones abajo, y nos vemos el próximo domingo. Recordad darle a me gusta, compartir, y suscribiros al canal. ¡Familia! 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 ¡Familia!